Música Voy a realizar el lavado de técnica de manos para prevención del riesgo biológico. Música Esta técnica debe durar por lo menos un minuto. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con seguridad y salud? Tengamos ámbitos saludables para la vida. Debemos mantener el nivel físico, mental y social de los trabajadores, para lo cual vamos a realizar la toma de los niños vitales. Promovamos un estilo de vida saludable, controlando periódicamente nuestro peso y manteniendo una dieta saludable. Con Bienestar Sofía mejoramos la productividad laboral. Música La comunicación efectiva facilita el trabajo en equipo. Como organización continuaremos alcanzando meta. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con seguridad y salud? Desarrollar bien nuestro trabajo. Música El orden y aseo son prácticas de trabajo seguro. Yo, trabajo seguro. Creando impresiones positivas en los clientes. Con seguridad y disciplina se evitan accidentes y enfermedades profesionales. Fomentamos una cultura de conciencia ambiental con responsabilidad social. Música Trabajando juntos para la prevención de riesgos laborales. Música 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 Música